Lunes, 1 de diciembre, con la nocturnidad que autorizó el juez, unas 8 furgonetas de disturbios, varias unidades policiales de nacionales y municipales, servicios médicos y de limpieza se han concentrado en la calle 1249 y en el año. Pasadas las 6 horas de la mañana, accedían al interior del edificio y desalojaban a las 13 personas que se encontraban en su interior. Probar en Marbella, protégenos en Madrid. Le quito un edificio al barrio para lanzar a la mafia de Marbella. El edificio al barrio está intervenido por el juzgado de instrucción número 5 de Marbella, el juzgado del caso Magaya, ante la sospecha basada en indicios racionales de que este edificio es parte del patrimonio del exconcejal de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, y que sus actuales propietarios están actuando como desafiadores del mismo. En la actualidad, un ente colectivo de Estados Unidos está planonado y utilizado para prácticas especulativas de desexpropiación colectiva del 17 de marzo de 2008. ¡Gracias! 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 Aquí sigue vacío, muerto de risa y lleno de escombros otra vez. Igual que va a estar Maraya si no hacemos algo próximamente. ¡Gracias! 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 El proyecto político más allá del espacio físico. ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación!